Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes? Permítanme una vez más compartirles más bonitas canciones de mis composiciones, a ver que tal les parecen Ahí si un grupo me diera la oportunidad de grabarla, ya están registraditas, me pueden mandar un mensaje o llamarme al 540-560-9213 Pueden compartirla con sus amigos Y lleva por título, no sabe cuanto la quiero, y esto dice así Las mujeres calentanas, son el amor de mi vida En Michoacán y Guerrero, ahí tengo varias queridas Extraño una linda güera, que dije allá en la Florida En San Lucas y Huétamo, siempre me miran paseando Con las mujeres bonitas, sus amores disfrutando En Ciudad de Altamirano, otras me están esperando Voy a placer del oro, también a paso de arena Tengo una joven que adoro, es linda de piel morena La quiero, la amo, la imploro, es de corazón muy buena La adoro con toda mi alma, no sabe cuanto la quiero Y si andaba ahí de todas, que te dan amor sincero Pa' mí las hembras más bellas, en Michoacán mi guerrero Con un ar en la tropical, me gusta escuchar canciones De allá de tierra caliente, puros corridos perrones Los que andan en rollo hueso, no se envían a huirten cabrones Las mujeres calentanas, son el amor de mi vida Y Michoacán mi guerrero, ahí tengo varias queridas Extraño una linda güera, que dije allá en la Florida ¡Gracias! ¡Gracias!